Y otra cantante que está de estreno con su línea de ropa es Belinda y fíjense que nos fuimos ahí a su lanzamiento aquí en México y ahí Belinda opinó sobre los fuertes rumores que aseguran que el gran vivo de Juárez Juan Gabriel está vivo, miren lo que dijo. La cantante Belinda lanzó su colección de ropa en México y juntó a varias celebridades del medio artístico como Michelle Viet y Liz Vega. La verdad es que agradecida porque me encanta que las mujeres sean emprendedoras, me encanta que las mujeres sean empresarias, me encanta que tengan estas ganas y esta pasión por el diseño, por la moda. Vengo a ver qué hay, me gusta mucho todo lo de la moda, siempre me ha llamado mucho la atención. Los diseños fueron inspirados en la mujer mexicana y de primera mano Belinda nos expresa lo orgullosa que se siente por este logro. Pues feliz de lanzarlo en México porque ya habíamos lanzado la colección en Cali, en Colombia, en la semana de la moda que fue un desfile muy importante, pero para mí, pues imagínate poderlo presentar en México, pues es aún mayor los nervios. Y recuerden que Belinda grabó el tema Te sigo amando junto a Juan Gabriel hace algún tiempo, pues miren cómo reacciona la cantante ante los rumores que aseguran que el vivo de Juárez está vivo y reaparecerá la primera quincena de diciembre. No, bueno, Juan Gabriel es un ícono de la música, fue uno de los compositores más importantes que hemos tenido. No sé si creer esas noticias, yo creo que esas cosas, si es una mentira, eso no se hace y eso es una falta de respeto para él y para todos los mexicanos que lo amamos, lo respetamos y lo admiramos. Bueno, pues contundente Belinda dice que es una falta de respeto y bueno, pues todo un éxito su lanzamiento de Nato. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.